Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora vamos a hablar de la firma automotriz de Wokie McLaren porque McLaren muestra cómo es el chasis de sus próximos automóviles electrificados y bueno, se trata de uno de los pilares que van a construir el futuro ecológico de la compañía automovilística de Wokie y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la electrificación no puede pasar desapercibida para las compañías automotrices incluyendo aquellos especializados en el desarrollo de productos con altas prestaciones como por ejemplo la compañía inglesa domiciliada en Wokie McLaren bueno, como sabemos esta automotriz que como yo ya dije tiene su domicilio en Wokie ya está planeando la llegada de sus primeros automóviles deportivos electrificados y uno de los pilares que van a marcar el devenir de la compañía de Wokie están en estas imágenes que van junto a esta información se trata de un chasis que va a dar vida a la próxima generación de sus supercars bueno, esta arquitectura se diseñó específicamente para acomodar los nuevos sistemas de perfusión híbridos de la marca automovilística McLaren utilizando procesos y técnicas innovadoras y también novedosas en la industria automovilística con el fin de eliminar el exceso de masa reducir el peso total del automóvil y a la vez mejorar aún más los estándares de seguridad su diseño, desarrollo y producción se llevó a cabo en el Centro Tecnológico de Materiales compuesto de McLaren, el MCTC, precisamente en el Reino Unido recordemos que sus instalaciones están situadas en la región local de Sheffield que han recibido una partida de más de 50.000 euros algo así como 48 millones de pesos chilenos como se dice, este chasis fabricado completamente con fibra carbono va a respaldar la próxima generación de los modelos híbridos de la compañía McLaren cuando esta firma automovilística especializada en superdeportivos entre en su segunda década de producción de automóviles en serie bueno, aún no se sabe el nombre del primer supercar que va a aportar la nueva arquitectura pero sí se sabe que va a debutar el próximo año, es decir, 2021 tal como ya ha firmado el CEO de la compañía cuyo domicilio está en Woking Mike Fleetwood bueno, y esto fue lo que menciona el ya mencionado Fleetwood la nueva e innovadora arquitectura del vehículo es tan revolucionaria como el chasis Monocel que se presenta con el primer automóvil de la compañía el 12C cuando nos embarcamos por primera vez en fabricar vehículos de producción hace una década este nuevo chasis de fibra de carbono ultraligero cuenta con una mayor integridad estructural y niveles de calidad más altos que nunca antes con nuestra nueva instalación de MCTC siendo reconocida rápidamente como un centro global de excelencia en ciencia y fabricación de materiales compuestos bueno bueno, el CEO de la firma McLaren también comentó esto nuestra experiencia avanzada en procesos y fabricación de materiales compuestos ligeros combinada con nuestra experiencia en tecnología de batería de vanguardia y sistemas de profusión híbridos de alto rendimiento significa que estamos en una posición ideal para ofrecer a los clientes unos niveles de automovilismo electrificados de alto rendimiento que hasta ahora simplemente eran inalcanzables para nosotros el peso ligero y la electrificación van de la mano para lograr un mejor rendimiento y vehículos más eficientes bueno, y un V6 Biturbo bueno bueno, el primer modelo híbrido de McLaren de esta nueva etapa va a formar parte de la categoría Sport Series de la compañía de la compañía de Walking bueno, se espera que cuente con un bloque Biturbo tipo V6 que va conectado con un motor eléctrico de forma que sus especificaciones sean superiores en comparación con el Biturbo tipo V8 que tiene 3,8 litros de los modelos actuales de la ya mencionada categoría bueno, además va a ofrecer más de 30 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao